... Según cuenta la tradición, en el año 1538... ...los habitantes de la vila ven peligrar sus hogares... ...sus huertas, sus vidas... ...al entrever en alta mar, 40 galeras sarracenas... ...acercándose peligrosamente a la costa vilera... ...las campanas tocan alarma general... ...los vileros se preparan para su defensa... ...las fustas se acercan, el fuego se intensifica... ...y cuando parece que no tienen nada que hacer... ...cuando parece que el ataque va a ser inminente... ...los vileros ruegan al cielo... ...y un fuerte vendaval... ...manda a las embarcaciones otra vez mar adentro. Hola amigos y sean muy bienvenidos a otro programa de J&M por el mundo... ...hoy estamos otra vez en la Villa Joyosa... ...pero esta vez por un motivo muy especial... ...y es que hoy... ...se celebran las fiestas de moros y cristianos... ...hoy día 26 de julio es el desfile moro... ...el que vamos a presenciar en unos minutos... ...bueno dicen, los que saben, la gente de esta tierra... ...que el desfile moro es el más espectacular... ...nosotros estamos aquí para comprobar si eso es cierto o no... ...y además, también lo vais a comprobar vosotros... ...así que sin más, ¡vamos ahí! ...si queréis asistir al desfile podéis comprar una de estas sillas... ...por 9 euros y 8 euros venta anticipada... ...por aquí va a pasar el desfile, ahora en unos minutos... ...estamos expectantes, vamos a ver... ...y ya nosotros tenemos dos sillas... ...ya tenemos dos sillas, que nos ha conseguido... ...un amigo nuestro que vive aquí en la Vila... ...bueno, es tradición... ...nosotros hemos comprado, a ver, ¿qué tú tienes por ahí? Yo tengo pipas... ...pipas y yo tengo jumpers... ...tradición, pues sentarte aquí a contemplar esto... ...y a comerte tus chuches... ...y a ver cómo van montando todo... ...chucherías, no sé cómo dicen cada uno en vuestros países... ...cómo le llamáis a esto... ...aquí se le dicen chuches, ¿no? Sí... ...bueno, una vez al año no hace daño... ¿Quieres un gin tonic o algo? A ver, dímelo, repítelo ahí... Si quieres un gin tonic... ¿Quieres un gin tonic? ¿Qué opináis? ¿Me lo tomo? ¿Sí? 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 Ahora que van los chicos con las provisiones... ¡Salud! Las fiestas de moros y cristianos... ...son de las más celebradas y arraigadas... ...en parte de la Comunidad Valenciana... ...especialmente en la provincia de Alicante. Son espectáculos teatrales... ...que conmemoran las batallas entre moros y cristianos... ...durante la Reconquista. Las localidades de Alcoy, Crevillén y Villajoyosa... ...cuentan con la declaración de fiesta de interés... ...de turismo internacional. El peor ataque corsario en Villajoyosa... ...se produjo el 29 de julio de 1538... ...día de Santa Marta. Cuenta la leyenda que cuando las embarcaciones enemigas... ...estaban llegando a la costa... ...sucedió un milagro... ...que hizo que se desatara un fuerte temporal... ...y empujara los barcos mar adentro... ...dando tiempo... ...a que llegaran los refuerzos de otras localidades. Y cuando por fin los piratas lograron desembarcar... ...los habitantes de la vila... ...con las tropas de refuerzo... ...pudieron hacerles frente y derrotarlos. Milagro del temporal se le atribuye a Santa Marta. Desde 1753... ...cuando aún se producían los últimos ataques corsarios... ...cada final de julio... ...se celebran las fiestas de moros y cristianos... ...declaradas de interés de turismo internacional desde 2003... ...destacando el evento más importante... ...que es el desembarco... ...y representa lo anteriormente relatado. Sus maravillosos desfiles... ...con lujosos vestuarios... ...las recreaciones teatrales... ...las carrozas, las caballerías, la pólvora... ...la música son espectaculares. Desfilan 11 compañías... ...cada una de ellas representan a una tribu mora... ...y se componen de abanderados, soldados, capitanes... ...bandas de música, boatos, batucadas, carrozas, caballos, bailes... ...en particulares, capitanes... ...de la logística entrenost�� y listñas... ...con un karaoke, Joinexy. ¡Ve un picho guapo! Coge, coge. Ya verás que lo llevo. Ya verás, ya va Celia. Guapo, guapo. Un pincho, guapo. ¡Guapo! ¡Dame uno! ¡Tengo hambre! ¡Gracias guapo! 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 Un día previo o posterior al desfile, según toque, ya que se va alternando cada año, sale el desfile cristiano, que es lo mismo, pero las compañías representan a tribus cristianas. Salude el padre antiguo Show! ¡Gracias guapo! ¡Gracias guapo! ¡ Benedicto Pap jealous! ¡Gracias guapo! ¡Podsignan reputable Sa学 anarle, climas, club, gas, atmós! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La última compañía en salir es la que llevará al Rey Moro de cada año. La última compañía en salir es la que llevará al Rey Moro de cada año. La última compañía en salir es la que llevará al Rey Moro de cada año. La última compañía en salir es la que llevará al Rey Moro de cada año.